Curiosidades de la Raptor Squad parte 1 La Raptor Squad nace del proyecto Ibris, que traducido en inglés significa Estudio del Comportamiento Integrado de Inteligencia de Raptor. Este proyecto fue creado por la división militar de Ingen y más tarde fue absorbido por Masrani. La Raptor Squad tiene nombres de alfabeto militar, Bravo, que posteriormente se llamaría Blue, Charlie, Delta y Echo. Sí, anteriormente hubo un sujeto que se llamó Alpha, que estaba basado en la hembra de mayor inteligencia que hubo en Jurassic Park, pero el proyecto fue un fracaso y el activo fue eliminado. De los cinco raptores creados, tan solo uno fue un éxito, y este fue Blue. Los otros tres raptores de la Raptor Squad, a pesar de su entrenamiento, no tenían ninguna empatía con el ser humano y por lo tanto no eran válidos, iban a ser eliminados. Pero fue Owen quien no dejó que esto pasara. Al principio, el proyecto de la Raptor Squad estaba diseñado para que los raptores pudieran interactuar con el ser humano, pero Hoskins les vio un uso militar. A cada uno de los cuatro raptores se les dio unos genes distintos y es por esto que cada uno, aparte de tener un color distinto, también tienen ojos distintos. Sígueme y dale like para parte 2.